Esto es Tirados Automotriz, Avenida Arboledas 1235, Residencial del Bosque, junto al Mercado de Abastos. Iniciamos ya aquí desde Tirados Automotriz, 25 años de experiencia nos respaldan y somos tu mejor opción. Usted que quiere estrenar un seminuevo, lo invitamos a que visite nuestras instalaciones donde tenemos un extenso inventario. Claro, aquí en Tirados Automotriz, donde 25 años de experiencia nos respaldan y somos su mejor opción. ¿Qué está buscando? ¿Un sedán, un deportivo, un familiar, un vehículo de trabajo? Aquí en Tirados Automotriz los tenemos todos. Y si lo que necesita es crédito, nuestros asesores profesionales le guiarán en todo el trámite de su crédito hasta la entrega de su seminuevo. Usted aquí en Tirados Automotriz compra seguridad, calidad y confianza, porque más de 25 años de experiencia nos respaldan y somos su mejor opción. Le ofrecemos crédito bancario, directo, arrendadora, IMSS, pensiones del Estado, ISTE. Lo que necesite, aquí en Tirados Automotriz manejamos absolutamente todo tipo de créditos. Y si su operación es de contado, le ofrecemos el mejor precio. Venga y visite nuestra sucursal aquí en Avenida Arboledas, 1235. Tirados Automotriz, más de 25 años de experiencia nos respaldan y somos su mejor opción. Iniciamos con la primera oferta de la semana aquí de Tirados Automotriz Nissan Aprio. Convenience 2010 estándar, aire acondicionado, dirección hidráulica. Su precio de contado, 106 mil pesos si usted menciona la clave teleautos. Lléveselo por 94 mil pesos, claro, aquí en Tirados Automotriz. 25 años de experiencia nos respaldan y somos su mejor opción. Tirados Automotriz. Segunda oferta de la semana aquí con nuestros amigos de Tirados Automotriz. Presentamos este Toyota Corolla XRS estándar, motor 2.4 litros, azul chiclamino. Venga y lléveselo de precio de contado, 198 mil pesos. Si usted menciona la clave teleautos, lléveselo por solamente 185 mil pesos. Este es un vehículo deportivo, viene muy equipado, alerón trasero. Faros de penetración, rines de aluminio, venga y chéquelo aquí en Tirados Automotriz. 25 años de experiencia nos respaldan y somos su mejor opción. Muy bien amigos, pues ya nos despedimos aquí desde Tirados Automotriz, Avenida Arboledas 1235, Residencial del Bosque, junto al Mercado de Abastos. Continuamos con Teleautos Guadalajara. ¡Suscríbete al canal!